Te adoramos Señor El mover del Espíritu Santo está aquí ¿Cuántos lo sienten? Dios está en casa iglesia Vamos a cantarle Vamos a adorarle con todo el corazón Amén Te adoramos Señor El mover de tu Espíritu está aquí Hay un mover que viene del Señor Es un mover de adoración Salvación y vida eterna Hay un mover es el poder de Dios Es una revolución Es Jesús moviéndose hoy aquí Dios está aquí Se mueve aquí Una atmósfera de libertad Llena este lugar Dios está aquí Se mueve aquí Hay armonía en su iglesia Unidos en su amor Se mueve aquí Cuanto siente en su presencia Dios está aquí Tu Espíritu está aquí Hay un mover que viene del Señor Es Jesús mover de adoración Es un mover de adoración Una atmósfera de libertad Que llena ese lugar Que llena ese lugar Dios está aquí Se mueve de adoración Hay armonía en su presencia Hay armonía en su iglesia Vamos a alabar la iglesia Vamos a alabar la iglesia Porque su poder está aquí Su presencia está aquí Oh, 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 oh El mover de Dios está aquí Vamos juntos Oh, 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 oh El mover de Dios está aquí Oh, 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 oh El mover de Dios está aquí Oh, 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 el momento de Dios está aquí Oh, 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 el momento de Dios Dios está aquí, se mueve aquí Una atmósfera de libertad llena de cielo grande Dios está aquí, cuando lo sienten, se mueve aquí Hay armonía en su silencia hoy Unidos en su amor, se mueve aquí En tu casa, en tu casa, se mueve aquí En cada corazón, se mueve aquí Su presencia está aquí Vamos a darle ofrenda de palmas